Vamos a hablar de salud, vamos a aprender a vivir, a saber vivir. Hoy, ¿cómo mantener nuestros huesos sanos? ¿Cuántas cuestiones alrededor de este asunto, verdad, Juana? Hola, Inés. Buenos días. Hoy vamos a ver cómo mantener la salud de nuestros huesos. ¿Sabes si tus huesos están sanos? ¿Te falta calcio? Te explicaremos qué alimentos tomar. El helado es un alimento adecuado para nuestros huesos. El sol. ¿Debemos de tomar sol? ¿En qué medida tomamos sol? El ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Y hablaremos del alcohol. Vamos a ver el alcohol, si tiene un efecto negativo o en qué dosis podemos tomarlo. Cuidado con los medicamentos. Algunos pueden perjudicar nuestros huesos. Muchas cuestiones alrededor de un asunto que parecería que es normal. Si tenemos tantos huesos, lo normal es que estén sanos para... Bueno, pues porque no soportan... Los usamos. Los usamos, pero los usamos mucho y se desgastan, ¿verdad que sí? Un poco, con la edad. Eso para ustedes, con la edad. Ay, a mi madre dice... Es que la edad no tenemos que cosas malas, también los huesos se desgastan. Bueno, vamos a dar la bienvenida a parte de Juana María, a quien ustedes conocen ya, que es nuestra nutricionista de cabecera. Damos la bienvenida a la doctora Marta Correa, que es ginecóloga del Hospital Universitario de Canarias, que está en Tenerife. Vamos con lo primero, los huesos y el helado de leche. ¿Por qué tienen esa relación? ¿De verdad podemos tomar helados tan ricamente? Pues la verdad es que sí. El helado normalmente lleva contenido lácteo. Y cuanto más cremoso sea el helado, mayor proporción de lácteo y mayor proporción de calcio. Aparte de que están muy buenos y en verano son muy refrescantes, son un alimento adecuado para el momento, sobre todo de la menopausia. Pero a mí me gustaría hacer alguna apreciación. El helado es bueno, lleva calcio, por lo tanto previene la osteoporosis. Pero la cantidad de calcio que lleva es inferior a la que lleva un vaso de leche, un vaso de yogur, una porción de queso. Y sí es verdad que también lleva un aporte energético y calórico, tal vez excesivo con respecto a los otros alimentos. Y de hecho, donde más helados se consumen del mundo es en Estados Unidos. ¿Y es donde más obesos hay? La proporción de obesos es mayor. Sí, debemos elegir los bajos en grasa y en azúcares, porque pueden aportar muchas calorías. Pero ya lo ponen así, ¿en dónde venden los helados estos de cucurucho? Y te dicen los que tienen más o menos calorías. Es difícil saberlo porque el etiquetado está muy escondido. Pero quizás diría yo, cuanto más tradicional, más natural sea el helado, quizás mejor composición tiene, evitando helados, pues las coberturas, etcétera, que añadieran también calorías. Claro, chocolate, en fin, estas cosas. Ah, sí, está más rico. También es verdad que está más rico a veces con un vaso de leche. Bueno, ¿cómo fortalecemos nuestros huesos? Decía yo, son un órgano vivo y, por tanto, también se envejece como envejecemos físicamente, ¿no? Sí, así es. Muchas veces, bueno, pues las personas creen que como es algo duro, que está ahí, que no necesita ningún aporte y que está muerto. Sin embargo, el hueso está en continua remodelación. El hueso, pues se forma y se destruye, pues cada dos, cuatro semanas y para todo eso se necesita nutrición y un aporte energético adecuado. ¿Se destruye cada dos semanas? Se destruye, concretamente, la destrucción tarda solo de dos a cuatro semanas y la formación de dos a cuatro meses. Entonces, sí, requiere un aporte importante de energético, de oxígeno, porque para establecer todas las funciones, sobre todo la de soporte, que es la que nos mantiene a nosotros estables y nos permite caminar, necesita que esté en continua remodelación. Y también para otra función importante, aparte de la de protección, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el tórax o el cráneo, ¿no?, para las vísceras y el cerebro. También hay una parte importante, que es que el hueso actúa como depósito, depósito de diferentes minerales. Y esos minerales son importantes para mantener el equilibrio del cuerpo, ¿no?, del organismo. Eso es interesante. Bueno, luego lo hablaremos también, el sol es muy importante para la salud de nuestros huesos. Juana María, este fin de semana ha sido Noticia Michelle Obama, una vez más. ¿Qué capacidad tiene esta mujer? ¿Pero sabe cómo, qué mensajes debe lanzar y cuándo? Ha dicho públicamente, esta mujer sabe que hace una campaña para erradicar la obesidad en Estados Unidos, de lo que estábamos hablando. Se reúne con niños y les da como una charla para mentalizarles que hay que comer sano. Bueno, pues les ha prometido a estos niños, atención, que va a dejar de comer patatas fritas. Pero mira si debe ser su devoción por las patatas fritas, que el marido que estaba al lado decía, ya me extraña. ¿Por qué son tan ricas y por qué son tan malas? Bueno, efectivamente, Michelle Obama en su deseo de promover una dieta saludable, lo que ha reconocido es que las patatas fritas son su debilidad. Y públicamente, ante un auditorio de niños de todo Estados Unidos, en una reunión que lo que quiere es fomentar hábitos de dieta saludable entre los niños, ha cogido el compromiso de decir que durante un tiempo va a evitar comer patatas fritas, que son su debilidad. Cada uno tenemos la nuestra propia y hace falta un poco de esfuerzo. En concreto, bueno, pues la patata frita es un alimento que es alto en grasa y rico en sal. Cuando freímos una patata, lo que hace es perder agua y ganar grasa. Con lo cual, las patatas fritas pueden tener 400 o 500 calorías por cada 100 gramos. Mientras que una patata cocida, que las tenemos aquí, las patatas cocidas, aportan 90 calorías y no tienen sal, son ricas en potasio y son un alimento mucho más sano. Por eso nosotros comemos todos los días las papas arrugas de aquí, de Canarias. Claro. ¿Verdad que podemos? Bueno, menos mal. Bueno, ¿sabes por cierto? Es que vaya hábitos de alimentación que tienen los americanos. ¿Por qué? Porque el presidente Obama, o sea, Michelle ha dicho que su debilidad las patatas fritas, pero ¿sabes cuál es la debilidad del presidente? Dime. Los nachos con guacamole, dice que se puede, loco, se puede comer. Cocina mexicana. Boles y boles y boles. Es que de verdad. Pues no está tan mal, porque hay niños, por ejemplo, en Estados Unidos que no conocen las verduras, ni saben de dónde vienen. Bueno, pero está delgadito, él está delgadito por lo menos. No se debe hacer buen ejercicio. Hace ejercicio. Bueno, eh, 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 ah, si es el producto canario, todos los días nos propusimos destacar un producto canario. ¿Qué es? Sí. ¿Cuál? Hoy es la almendra. Ah, vale, vale, pensaba que estaba usando... Vale, vale. Sí, sí, las almendras son un alimento propio de la tierra canaria. Sí. La almendra es un alimento rico en fibra, rico en vitamina E, es antioxidante, además tiene grasas insaturadas, con lo cual nos ayudan a mejorar el colesterol. Y en Canarias sus usos son, por ejemplo, utilizarlo en guisos o en postres, o postres, por ejemplo, como el bien me sabe, que se hace con miel y yema de huevo. Claro, sí. Y, bueno, pues también se puede engarrapiñar y la verdad que tienen muchos usos y es un alimento muy saludable. Casi nada. Rico en cancio. Luego hablamos un día de las calorías de las garrapiñadas. Aunque están muy ricas. Bueno, estamos hablando con nuestra experta en los problemas de los huesos. Dicen, doctora, que los años también pasan por la forma de nuestro cuerpo. Dice que ese es el primer síntoma que podemos tener ya al principio de osteoporosis. ¿Cómo hay que mirarlo? Vamos a ver. Es cierto y no. Bueno, todos los abuelitos nos dicen que ya él no medía o que ellos no medían lo que eran de joven y que iban menguando. Y, de hecho, muchas abuelas dicen, es que yo coloqué los huesos aquí cuando llegaba, pero es que ya no puedo colocar los platos. O sea, es una realidad que con los años se pierde altura. Pero eso es debido a dos mecanismos fundamentales. Uno, que los discos, que son cartelaginosos y que existen entre vértebra y vértebra, tienen un gran componente en agua. Un gran componente en agua que, además, permite la flexibilidad de la columna y evitar que una vértebra rose con la otra. Pero con el tiempo esa turgencia se pierde. Entonces, al perder agua, disminuye altura y, por lo tanto, va a contribuir en la disminución, en aumento de la curvatura de la espalda. Pero el segundo mecanismo son las fracturas, fracturas vertebrales. Fracturas vertebrales que lo que ocasiona es que vayan provocándose aplastamientos y vértebras en cuñas que también contribuyen a esa curvatura, aún más a la jiva o la joroba que tienen muchos ancianos. Sí, sí, sí. Pero claro, es un signo de estoporosis, un signo de estoporosis, pero ya avanzada totalmente. Lo ideal no es descubrir la estoporosis en este momento. Es una enfermedad asintomática, no duele. Y por eso muchas veces tardamos en diagnosticarla. Pero cuando ya llegamos a este punto es tarde. Lo que habría es que prevenirla y descubrirla mucho más precozmente. ¿Y cómo? Pues fundamentalmente... Con la dieta. Con la dieta y el sol. Sí, prevenirla sí, pero a la hora de descubrirla, ¿te refieres? Existen muchas pruebas. Hay incluso índices, como el índice de fras, que lo que miden son riesgos, probabilidades de fracturas. Se hacen también ecografías, radiografías, escáner, pero ninguna de ellas es la más adecuada. La mejor prueba es la densitometría ósea. Ahora enseguida nos explica usted en qué consiste lo de la densitometría ósea. Pero vamos a atender una llamada de Zoraida desde Santurce. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. ¿Qué temperatura tenéis? Muchísimas gracias. Zoraida, ¿qué temperatura tenéis hoy por ahí? Mejor, ¿no? ¿Ha mejorado este fin de semana? Un poquito más fresquito. Bastante bien. Sí, fresco y está la temperatura muy agradable. Qué bueno. No sé exactamente qué temperatura hace, pero está bastante agradable y está despejado. Qué bien. Bueno, pues adelante con la consulta, Zoraida. Sí, yo quería preguntarle a la doctora. Tengo 45 años y hace un tiempo vengo con un dolor en la rodilla izquierda y ya estoy en la fase de la menopausia. Quería saber si se debe a eso y qué recomendaciones me puede dar la doctora. Pues venga, vamos a escucharla. Zoraida, vamos a ver. Lo más probable es que tu dolor no sea debido a la osteoporosis. La osteoporosis no duele y por eso es una enfermedad que cursa de forma silenciosa y tan difícil de concienciar a nuestra población, pero que precisamente no causa dolor. El dolor cuando ocurre ya es porque existe una fractura. Lo más probable que te ocurra es que se deba ese dolor a artrosis, que son cambios también degenerativos que ocurren en las articulaciones con el tiempo. Al igual que en las vértebras, esos discos van perdiendo de urgencia lo que es el cartílago articular, que es el que evita el rose de lo que es el fémur, con el cóndilo, con la tibia, lo que va a provocar es que se va desgastando, se va desgastando y aumenta el rose entre las articulaciones y por lo tanto genera dolor. Es lo más probable que le ocurra. Aún así, aunque no sea osteoporosis, no cabe duda que hay que prevenirla, prevenirla mediante ejercicio. Decía si tenía relación la menopausia con este tipo de desgastro. Bueno, puede ser con el peso. Claro, el peso y la edad. A todos con la edad vamos a tener un envejecimiento y todos vamos a tener trocín. Ya, pero el problema es dónde está, cuando hay que empezar a preocuparse o cuando hay que pensar, no, pues es propio de la edad y ya está. Toda la vida. Toda la vida. Pues Zoraida, que se cuide mucho. ¿Qué puede hacer Zoraida? Alimentarse bien. Hombre, alimentarse bien, ejercicio y disminuir exacto el peso porque cuanto más peso haya, la articulación soporta el peso de nuestro cuerpo y genera más dolor. ¿Cuándo vamos con esos consejos para no aumentar mucho más de peso con la menopausia? Bueno, en principio lo que puedo comentar es que alimentos que nos suben, nos aumentan el colesterol bueno, serían las grasas monoinsaturadas. Son las únicas grasas que aumentan el colesterol bueno y disminuye el colesterol malo. Y fundamentalmente los alimentos son el aceite, el aceite de oliva, los aguacates y las aceitunas. Y, por ejemplo, los frutos secos como las almendras y las avellanas también son ricas en ácidos grasos monoinsaturados. En concreto los consejos para no engordar durante la menopausia, yo diría, dieta ordenada, no saltarse las tres comidas principales, desayuno, comida y cena. Carbohidratos en las tres comidas, en el desayuno y en la cena. Os hemos propuesto un ejemplo de cena o de comida saludable. Tiene que haber una fracción de verdura, aquí tenemos los guisantes. Tiene que haber un alimento proteico, hemos puesto el pescado blanco cocinado de manera ligera, ojo con el aceite. Otros alimentos proteicos serían las legumbres, tres o cuatro veces por semana que sustituyan a la carne o el pescado. La fracción de carbohidratos no la podemos saltar, nos dará hambre y vamos a picar dulce. Un trocito como el que vemos de pan es la ración mínima que debe tener una comida, o la patata, o los dos si tenemos hambre. El postre, ligero, una fruta o un yogur. Entre horas, ligero, fruta o yogur. Las grasas, bajas y hacer ejercicio. Y cuidado, comer poco engorda. ¿Comer poco engorda? Sí, señor. Oye, si digo yo no me como eso en una comida, bueno, yo creo que ni la mitad. ¿Deberíamos comernos todo eso? Bueno, hay dos trozos de pescado bien hermosos. ¿Qué es esto de comer poco engorda? A ver, Juana. ¿Comer poco engorda? ¿Por qué? Pues porque el organismo con la edad baja, nuestro gasto energético basal, que es el que nos mantiene con calor y el corazón funcionando, baja. Y el cuerpo reserva. Si comemos poco, el cuerpo dice, no me dan de comer, pues no gasto. Y como no gasto, pues cuando me como el picoteo, subo de grasa. Pues nos volvéis locos. Es un poco raro, pero es que es lo que pasa. Tiene todo el sentido del mundo. Muchas mujeres te dicen, yo ceno una fruta y un yogur y estoy engordando. Claro. Y es por eso. Hay que comer las tres cosas que hemos mencionado. Hemos quedado, doctora Correa, la densitometría es la mejor manera de saber la calidad de nuestros huesos, ¿no? Sí, señor. ¿Cara cuánto es recomendable para qué población y a partir de quién? Sí, vamos a ver. La densitometría es una prueba radiológica. Primero lo que querría destacar es que es indolora. Y aunque sea una prueba radiológica, la cantidad de radiación que se recibe es mínima. Es un décimo de la que uno recibe cuando se realiza una radiografía de toras, por ejemplo. Son pocos minutos los que hay que estar, entre 10 y 30 minutos y se puede hacer de diferentes zonas. Las dos más importantes es la columna lumbar y el fémur. Son las dos localizaciones que para la clínica revisten mayor importancia. Cada cuánto. Normalmente, cuando una mujer entra en la menopausia, a partir de los 65 años, si no existen factores de riesgo, se debe realizar su primera densitometría. O antes, si existiese algún factor de riesgo añadido. Y luego repetirla cada dos años para poder evaluar cómo está el hueso y cómo va el tratamiento, si existen factores de riesgo, o de 3 a 5 años cuando no existen estos factores. No, yo estaba pensando, estaba usted hablando y estaba pensando que yo le he presentado como ginecóloga y muchas personas dirán, bueno, estamos hablando de huesos. Pero es que la primera persona que debe recomendar a la mujer que se haga una densitometría cuando hay un síntoma es precisamente la ginecóloga, que es con quien tenemos más relación. Sí, porque en cierta medida actuamos como de médico de cabecera, de la mujer. Y sobre todo, la densitometría, ¿por qué la debe recomendar un ginecólogo? Porque a partir de la menopausia es cuando va a disminuir fundamentalmente la densidad mineral ósea. Con el cese de la función estrogénica de los ovarios, los estrógenos, que es la hormona típicamente femenina, caen. Y esa disminución va a hacer que el equilibrio entre la formación y la resorción ósea se vea alterado a favor de la destrucción. Con lo cual, de hecho, se pierde de 1 a un 5% de masa ósea a partir de los 50 años cada año. Lo que supone la menopausia un 30% de la masa ósea que tenía esa mujer. La ginecóloga, al final, es verdad que muchas veces ya es nuestra médica de cabecera. Porque hay quien te recomienda la mamografía, quien te controla el posible cáncer de mama y también en huesos. Alcohol y huesos, también dicen que es malo, pero ¿en qué cantidad? Vamos a ver, yo no puedo ir contra lo que dice la protección que se va a colar. Pero yo aquí os comentaría que el alcohol es perjudicial para los huesos cuando el consumo es excesivo, prolongado y continuado en el tiempo. Un consumo excesivo serían más de dos bebidas. Más de dos vasos de vino, más de dos cervezas, más de dos chupitos de alcoholes con más graduación. Pero hay que entender que es el consumo continuado, es el hábito continuado del consumo excesivo del alcohol. ¿Pero me quieres manotar los huesos también? Pues porque se ha visto que es tóxico, es ciertamente tóxico para las células que producen hueso. En el hueso tenemos células que destruyen, como ha explicado la doctora, y células que producen hueso. Pues es tóxico para las células que producen hueso. Sí, evitan, evitan, impiden un poco su acción y también a la absorción de calcio, disminuyen la absorción de calcio, el alcohol interactúa. El calcio, estamos hablando todo el rato del calcio, la relación al calcio para mantener sanos los huesos, pero también para mantener sano el corazón, el calcio. Sí, sí, aunque parezca increíble, sí. El calcio es un ión de los más usados en el organismo y junto con el fósforo y el magnesio intervienen principalmente en la contracción muscular y como el corazón es un músculo también en la contractilidad cardíaca. Entonces, en estados con mucha privación de calcio puede originar una alteración de esta contractilidad. Pero aquí yo sí quiero hacer un matiz. Se altera la contractilidad en estados muy carenciales, pero es difícil que el organismo tenga estos estados, salvo que existan determinadas enfermedades como alteraciones de ciertas glándulas, como el tiroides, una insuficiencia renal crónica o síndromes malas, ¿por qué? Porque el cuerpo es muy sano y cuando existe una disminución de calcio lo que ocurre es que se va a extraer del depósito, que es el hueso, lo libera y entonces lo que va a promover es que se mantiene ese equilibrio o esa homeostasis que llamamos los médicos a nivel del organismo para impedir que se altere la función cardíaca. Yo aquí lo que diría es que precisamente ese es el problema, es decir, cuando una persona consume menos calcio del que el cuerpo necesita, el cuerpo tiene una fuente magnífica que son los huesos. Entonces perderemos calcio de los huesos para que el corazón no sufra, para que se mantenga el calcio en sangre en sus valores y eso perjudica a los huesos al final, pero eso no nos enteramos, simplemente el cuerpo lo va haciendo y ese es el problema. Justo una noticia relacionada con la salud, que es una buena noticia yo creo, Juana, un yogur al día ayuda a limpiar el hígado. Sí, un equipo de la Universidad de Granada de investigadores han estudiado tres tipos de microorganismos de bacterias probióticas, como las del yogur, y han observado que reduce la cantidad de grasa del hígado de ratas obesas. El hígado graso o esteatosis hepática es una enfermedad que se produce cuando aumentamos de grasa abdominal. El organismo tiene grasas circulando y no sabe dónde colocarlas, las puede depositar en el hígado y al inicio no tiene síntomas ni duele. Por lo tanto es importante mantener hábitos saludables, reducir la grasa abdominal, disminuir las grasas saturadas, aumentar los alimentos vegetales, evitar el alcohol porque es un tóxico para el hígado y por ejemplo alimentos que nos pueden ayudar a mejorar la función del hígado son verduras que tienen sabores un poco amargos y que protegen al hígado como son las endivias, las berenjenas o los rábanos y las alcachofas, que no las tenemos aquí porque no son temporada. O sea, endivias, berenjenas, alcachofas y rábanos. Y la escarola. Y la escarola. También sí, está un poquito más amarga. Lo importante es fortalecer la musulatura, ¿verdad doctora? Para que los huesos no se quejen. Doctora, muchas personas llegadas a una edad en la que efectivamente hay más desgaste de hueso están tomando medicación porque hay otras enfermedades asociadas o no asociadas y resulta que estos medicamentos también pueden ser negativos para el calcio de nuestros huesos. Sí, así es. ¿Qué hacemos? Es complicado. ¿Esto por qué se produce? Hay medicamentos como los glucocorticoides, algunos diuréticos antidepresivos como los inhibidores de la recatación selectiva de serotonina, fármacos también que se usan para lo que es el cáncer de mama y todos ellos lo que van a ocasionar es una disminución de la absorción de calcio. Y claro, sí, efectivamente lo que van a acelerar es la osteoporosis, pero son medicamentos tan importantes que no los podemos suspender porque ocasionaríamos un grave problema. En ese caso, el médico responsable, que es el que nos los ha recetado, probablemente sea el que tiene que valorar el riesgo que existe de osteoporosis y suplementar o no a esa mujer o poner un tratamiento para la osteoporosis. Lo que sí está claro es que ellas por sí mismas pueden hacer ciertas cosas para mejorar y una de ellas es el ejercicio. Sí, claro. Ejercicio gravitatorio. La natación es buenísima, pero para la osteoporosis no es recomendable porque no es un ejercicio de peso. Exacto. Impactos. Bailar, caminar, el tai chi, porque aunque no sea de gravedad, sí es verdad que mejora lo que es la flexibilidad y mejora el equilibrio que también se ve disminuido a partir de la osteoporosis. Entonces, lo que hay que hacer es el ejercicio que uno quiera, pero de forma constante. Constante durante tres veces, por lo menos a la semana, y una cosa tan sencilla como el caminar, durante 30 minutos al día es suficiente. Y luego, bueno, pues también influir en la dieta, ¿no? Y en la dieta que además tenemos una dieta mediterránea buenísima que nos ha dado tantos beneficios y ha provocado la longevidad que existe en España. Sí, creo que la última estadística nos daba que en el año 40, creo que la media de edad de las mujeres de supervivencia va a ser de 80 y muchos años en nuestro país. Sí, sí, sí. Vamos con la siguiente consulta. Pepi, desde Alicante. Buenos días. Buenos días, Inés. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos de calor por Alicante hoy? Pues muchísimo, muchísimo. Hace muchísimo humedad y la verdad es que se nota, se nota. Oye, que un gusto verte otra vez en televisión, ¿eh? Esta es muy guapa. Bueno, qué bien. Muchas gracias, Pepi, muy amable. Pepi, venga, que te escuchamos tu consulta. Adelante. Mira, sí, yo quería saber un poco la cantidad de lácteos que debemos de tomar al día para prevenir la osteoporosis. Porque yo, por ejemplo, no tomo leche ni tomo yogur, pero sí tomo queso. Unos 150 o 200 gramos al día, ¿sabes si es suficiente o no? Yo siempre digo que yo sobreviviría con queso. Me gustan todos. Bueno, ¿es bueno? ¿Se puede sustituir la leche y el yogur por queso? Como lo está diciendo Pepi. Sí, fresco. Fresco y desnatado incluso. ¿Por qué? Bueno, si todo es queso, el queso tiene un 11% de grasa y la leche tiene un 1,5%. La leche semidesnatada, eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay que bajar un poco la grasa de los quesos, si es la única fuente de calcio. Vale. Pero existen, las necesidades de calcio van a depender fundamentalmente del sexo, si es hombre o mujer, y de la edad. Ah, eso le iba a preguntar eso, a cada edad. A los niños, ¿es suficiente con ese vaso de leche que les damos en el desayuno y a lo mejor un yogur a media tarde? Hombre, un vaso de leche es poco. Es poco. Es poco, hay que tomar algo más. Sí, a ver, la ración de calcio serían un vaso de leche y dos yogures, eso nos aportaría hasta 800 miligramos de calcio. Un yogur se sustituye por queso fresco o por queso curado, por ejemplo. Y también tenemos que tener en cuenta que las frutas y las verduras, un consumo adecuado, es decir, dos piezas de fruta al día, verdura en la comida y en la cena, ¿vale? Cada día nos aporta 200 o 300 miligramos de calcio, o sea que la dieta variada y equilibrada también nos está aportando calcio. Pero es importante tener en cuenta que un vaso de leche solo al día es insuficiente. Insuficiente, más si llegamos a la edad de la menopausa, que es cuando los requerimientos aumentan. Una mujer por encima de los 50 años debe consumir más de 1.200 miligramos al día de calcio. ¿1.200 miligramos? ¿Qué sería en alimentación? Es una ración más de calcio que una persona normal. Sería un vaso de leche, dos yogures, las frutas y las verduras en proporción y, por ejemplo, legumbres ricas en calcio o un poquito de queso en las ensaladas siempre desnatado, por ejemplo. En la menopausa sí o sí hay que tomar más calcio. Sí, sí, sin duda. Calcio y vitamina D también, ¿no? Sí, sí, porque el calcio solo no es suficiente para prevenir la osteoporosis. El calcio necesita de una vitamina, que es la vitamina D, que es la que lo va a fijar a los huesos. Y además de fijarlo a los huesos, la vitamina D también tiene otras funciones. Interviene en la contractilidad muscular, también interviene en el mantenimiento del equilibrio. Sí, y mejora la absorción del calcio. Sí, entonces es indispensable. Veo que insisto, está mucho en lo del equilibrio. Sí, porque es que para evitar las fracturas no hace falta tener una buena cantidad de masa ósea, sino lo que hace falta es no caerse. No caerse, llevar zapato adecuado, no llevar las chanclas o las cholas que decimos en Canarias. Intentar evitar quitar las alfombras, pues si uno padece de la vista, graduarse bien lo que son las gafas, todas esas cosas que parecen tan tontas son las que muy a menudo van a precipitar las caídas y las que originan a lo largo fracturas. Pero también se dicen que a veces no es que se caiga y se rompa el hueso en las personas de edad, sino que al revés, se rompe el hueso y por eso se cae. No. Bueno, vamos a ver, eso interviene en otros factores y otros problemas a veces o cardiovasculares o también de riego, ¿no? No está relacionada. La fractura fundamentalmente es, o fracturas por fragilidad, que son en el caso de la osteoporosis, que son antetraumatismos mínimos, toser, por ejemplo, estornudar, y ahí es porque ya existe un problema añadido o por caída, fundamentalmente por caída. Sí. ¿Y la vitamina D, dónde la encontramos? ¿En qué alimentos? Bueno, las fuentes dietéticas, hay que decir que las fuentes dietéticas de vitamina D son escasas. La grasa láctea nos aporta vitamina D, por eso vemos aquí un vaso de leche y vemos el queso, que lo comeremos en la ración adecuada, que son 30 gramos si es curado. Las sardinas o los arenques y el salmón también nos aportan calcio, perdón, vitamina D. Vitamina D. Y hemos puesto los cereales para el desayuno como ejemplo de alimentos que pueden estar enriquecidos en vitamina D o en minerales y vitaminas. Ah, bien. Pero en la vitamina D es primordial que nos dé el sol, que eso también lo vamos a ver ahora. Bueno, esto ya sé que lo hemos comentado algún otro día aquí porque nos interesa a todas, pero está claro que el sol es bueno para los huesos. Sí, sí que es bueno, pero con moderación. Con moderación. Porque es terriblemente malo para la piel, provoca el cáncer de piel, el melanoma, el vaso celular o el epidermoide y también envejecimiento. Entonces, el sol en su justa medida para la síntesis de vitamina D es suficiente con la toma del sol durante 10, 20 minutos sin fotoprotector. Sin fotoprotector. Ah, eso es importante. Si no, no se sintetiza. Y yo siempre pongo el ejemplo de los pescadores. Los pescadores, ¿qué hacen? Se remangan lo que son los pantalones y las camisas. Entonces, no hace falta una exposición total al sol. Simplemente con tomarlo en brazos, piernas y cara es suficiente. Pero esto en gente joven. A partir de la menopausia también existen problemas para la síntesis de vitamina D, con lo cual probablemente en una mujer de más de 50 años va a ser insuficiente que tomando el sol tenga el suficiente aporte. Entonces, aparte que aunque vivamos en un país como España, tenemos un gran déficit de vitamina D con respecto a otros. Pensamos que es un problema de los países escandinavos que no da el sol, ¿no? Antes sí. Porque es que aquí nos tapamos. Aquí cuando hace sol lo primero que hacemos es o ponernos debajo de una sombrilla o un sombrero. O vamos de casa al coche y de la oficina. Y entonces eso no es bueno. Si no has tomado 10, 20 minutos al día. Claro, te falta radiación. Más no, ¿eh? Más no. O sea, cuando tienes 20 minutos al día sería bueno. 20 minutos. Los achicharramientos, eso no, no, eso no. O sea, lo de vuelta y vuelta, no, eso no. Eso no. Pasear por la calle, ir andando al trabajo, por ejemplo. Y además así promovemos también ese ejercicio gravitatorio de carga que previene la osteoporosis, ¿no? Bueno, aprenderemos a cuidar nuestra dentadura. Sí, mañana hablaremos de nuestros dientes. ¿Qué nos produce? Molestias en la boca, las caries. ¿Nos dan problemas al masticar? ¿Dientes sensibles al frío o al calor? ¿Las caries siempre duelen? Veremos también alimentos que nos fortalecen los dientes. Y veremos las consecuencias de que nos falte alguna pieza. Bueno, pues muchas, muchas cuestiones interesantes. Nos ha gustado mucho recibirle en nuestra mesa de salud, doctora Marta Correa, que es ginecóloga del Hospital Universitario de Canarias, que está en Tenerife. A las ginecólogas, de verdad, habría que hacerles un monumento, porque es a la primera mujer que acudimos siempre para hacerles nuestras consultas y hay que seguir en ello, ¿verdad? En eso estamos. En eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.